Música Imagina que te sirve de pronto una carta Que no es de mí te ves hombre tan solo el bartero En cuanto el sol sea una luna vendrá a buscarte la barra Tienes veinticuatro horas por si te quedaron rosa en el fintero Ah, en el fintero ya ni te acuerdas cuando viste a tus padres Y los besantes ahí les dijiste os quiero Ay, que paseaste por el parque y la tarde la pasaste Con tus hijos inmóvil con ellos Que te abrazaste a tu hermano ese hermano Ay, ay, con tu hermano lo siento Cuando cambiaste tu tiempo por el tiempo Y aparte conmigo este mundo podrío Hace tanto ya Que llevaste un ramo de flores A la mujer de tus amores A la mujer de tus amores Que a su piel le confesaste me tienes enamorado Que visitaste a tu abuelo Y se te fue el santo asido Que no contar al viejo Batallitas del pasado Que te perdiste por tu barrio Y te ganaste al vecindario La risa de aquel chaval Ah, 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 ah Y estaban grandes Estaban todos esperando Tu viste mucho, mucho año El lavo al campo de de llorar Arriba tus sesos de piedra Que dura muy poca la vía Amar con todas tus ganas Que lo vimos en mañana Último día Último día Último día Último día Último día